Muy feliz porque podemos ponernos a servicio de la iglesia, de ese congreso y también disfrutar con la gente de ese hermoso día de Corpo Cristo, de la bendición de la Eucaristía, de todos los momentos que pasamos. Bueno, hemos visto que todo fue muy emocionante, ¿no? Todo muy emocionante, así tuvimos desde el principio a servicio, muy lindo, mucha alegría, mucha oración y bueno, la gente respondió con mucha devoción y bueno, en todos los momentos del congreso y también de la santa misa. Sí, se lleva mucho para Campo Santo. Gracias a Dios, sí, mucha alegría lo llevo y también más la unidad de nuestros parroquios, de nuestro pueblo. Bueno, Madre María Lorenza, cuéntanos cómo vivió este congreso. Muy contentas, ver mucha gente, la participación a Jesús en la Eucaristía y nosotros también contentas porque Santa Rosa de Lima fue peruana y nosotros es una congregación peruana. Ajá, están en San Antonio Locómez, hace 23 años. Acá se cumple el objetivo del congreso, directamente también el complejo deportivo. Bueno, el objetivo del congreso es conocer más a Jesús presente en la Eucaristía y así poder acercarnos a Él y amarle más con todo nuestro corazón. Los gauchos también, los gauchos también tenemos la batallita ahí. Bueno, muchas gracias, bienvenida y gracias por estar aquí, ¿no? En el complejo, en el complejo, ahora le tenemos todo el lado. Muchas gracias, amigo, a ustedes por darnos la oportunidad de que nos conozcan. Ah, no, ustedes tienen lazado, bueno, está bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y cuántas vinieron de allá? Cinco y veinticuatro, veinte personas. Están allí, nos esperándolos. Y nosotros cinco. Bien, Padre Vicente Rodríguez, ¿de dónde es usted? ¿De dónde proviene? Yo soy de la Vicaría Sagrado Corazón de Jesús, del 20 de junio. Pero, ¿cómo vivió este congreso provincial? Bueno, en este congreso yo tenía un oficio, yo tenía que ayudar un poco en el tema de la liturgia. La verdad que se ve, ¿no? Un crecimiento, veo que como, creo que como Iglesia de Salta, crecemos en torno a esta devoción de la Eucaristía. Así que, bueno, animarlos a todos aquellos que también están viendo esta entrevista, bueno, animarlos a que también valoren la Eucaristía, valoren la Misa del Domingo, que sigan adelante creciendo en eso, que realmente es algo que nos sacará adelante como pueblo que tiene fe. Como pueblo que quiere entregarse al Señor. Ahora, esto que ustedes han vivido y han dialogado o discutido, quizás, esto se va a replicar también en cada comunidad, ¿no? Sí, 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 se replica. La verdad, vinimos con un contingente, una persona en mi comunidad, y ya estamos viendo, ya a partir del segundo día nomás, cómo hacemos para trasladar esto también a nuestros hermanos, cómo hacer para que ellos también tengan la riqueza de este encuentro que nosotros estamos sacando. Y pensando quizás la posibilidad de viajar a Tucumán, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya nos dividimos. Unos van a Tucumán, otros vienen por aquí. No nos da el cuero por ahí, para todos lados, pero sí, ya estamos divididos con la comunidad. Nosotros nos tocó venir por aquí. Bueno, muchas gracias y, bueno, bienvenido y que hayas disfrutado la estadía en Güemes. Gracias, gracias. Saludos a todos. Che, muy buena, muy buena, linda comunidad. Saludos a todos y bendiciones. Ojalá que el Señor de la Eucaristía los fortalezca a todos. Gracias. 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 Gracias.